¿Cómo te sentiste? A full, cuesta, cuesta un poquito, pero nada, seguro que vamos a llegar bien. ¿Con respecto al equipo que viste hoy? No, bien, 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 bien. Los chicos, muchos jugadores recién arrancan, recién llegan, nos estamos medio como ensablando, faltan muchos chicos, que son los que están un poquito más arriba, pero lo importante es que todos sumen. Hoy en día el club está mejorando y tenemos que sumar todo para lo que viene, que es lo importante. Sí, sumando minutos, estos partidos son lindos para ver porque te marcan en qué lugar te encontrás y bueno, estamos ensamblando el equipo, un equipo prácticamente nuevo, pero estamos bien, estamos contentos con lo que venimos haciendo y tranquilos. Sabemos que las primeras fechas no van a costar, pero después vamos a engranar y ya vamos a estar mejor. ¿Qué pudiste ver en estos amistosos? ¿Fue evolucionando el equipo? Sí, sí, obviamente que uno va sacando conclusiones, va probando jugadores y siempre son buenos los amistosos para ver dónde te encontrás y dónde están los jugadores. Así que a nosotros nos sirvió mucho, el partido de hoy también, así que bueno, estamos en un proceso nuevo, así que estamos contentos. ¿El plantel está completo? ¿Faltó alguno? No, no, el plantel está completo, estábamos esperando que se recupere Martín Leiva de una lesión y Nahuel Cheo, pero después está prácticamente completo, tenemos un plantel de 25 jugadores y algunos chicos, como viste hoy, que Mateo Ramos, que es un jugador de inferior y que jugó muy bien y un par de chicos con Franco Cisle y siempre irme echando a algunos, llevando al banco o jugando unos minutos para seguir con el proyecto del club.